Llegó la mujer del futuro. A ver, mujer, ¿qué es lo que la mujer del futuro sabe? ¿Qué sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que ella decide vivir su vida como un milagro. Hoy amanecí viva, hoy es un milagro. Ese es el propósito que nosotras tenemos de amanecer y de decir, ¡ay, bravo! Esto es un milagro, amanecí viva, ¡qué emoción! ¡Qué rico! ¡Qué emoción! Vamos a vivir la vida como un milagro. Vamos a, estamos leyendo esta parte del libro que dice así, dice de la siguiente manera. Hola Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ahí está el libro y por favor ayúdenme a compartir esta página. Hoy vamos a hablar de, nosotras tenemos dos decisiones. Una, ver la vida como si fuera realmente un milagro. Y la otra, ver la vida de una manera aburrida, de una manera con desánimo y ¡qué pereza! Amanecí hoy, ¡qué cansancio! Mi cuerpo me cansa, mi cuerpo me duele, mi cuerpo no me responde. Si te pasa eso, si te levantas con cansancio. Hoy quiero hablar precisamente de ese cansancio. Vamos a hablar del cansancio. Cansancio. Usted se levanta cansada. Usted se levanta que le duele todo, que le duele hasta el pelo. Usted se levanta con desánimo. Usted se levanta que dice, Dios mío, otro día, levántame. ¡Qué pereza! ¡Qué jartera! Y antes de levantarte ya estás pensando, ¡qué jartera! ¡Qué cansancio! ¡Me duele todo! ¡Qué pereza levantarme! ¿Ustedes son las que piensan así? Entonces, tenemos una batalla. Y esa es una batalla espiritual. Muchachas, el día que yo me di cuenta que esto es una batalla espiritual y por quién están peleando los espíritus. Adivinen por quién. Adivinen por quién están peleando los espíritus suyos, Marta. Adivinen a María por quién están peleando esos espíritus. No se le olvide. No se le olvide. Vamos a leer y vamos a trabajar esa parte del cansancio. Entonces, tema de hoy. Si usted se levanta cansada, si usted se levanta con el cuerpo que le duele todo, si usted se levanta y dice, ¡qué pereza otro día! Entonces, este programa es para usted. Ahora, si usted se levanta muy bien, muy feliz, y usted es una persona que vive muy contenta con su vida, entonces, ¡chao! I love you. Me encanta. Te felicito porque tienes una energía demasiado alta y tienes una frecuencia demasiado alta. Y me encanta también que estés aquí porque ya sabes cuál es la diferencia entre vivir en el cielo y vivir en el infierno. Vamos a leer. Es un verdadero, entonces, para mí, este tema de unir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir lo espiritual con lo genético, con el cuerpo físico. Eso es lo que nosotras vamos a hacer. Vamos a unir. Entonces, para mí este tema de unir... Oh, me preguntan por aquí en qué página estoy. Estoy en la página 47, muchachas. Perdón que se me había olvidado y a veces ustedes me preguntan y yo no... No... Por aquí tengo los... Donde me están preguntando. Porque duele mi cuerpo... Ya. Bueno, entonces, esta es la página 47. Dice así. Para mí este tema de unir lo espiritual con lo genético es fantástico, puesto que estoy regenerando mis células. Tengo un chisme con las células. Denme un segundito. Chisme. Ay, esperen un segundo. Chisme con la regeneración de células. Células y la... Y el agua. Y también tengo un chisme con las frecuencias. Es... Schumann. Man. Vamos a ver. Tengo dos chismes. También tengo película. Película. Ayer vi película todo el día. Ok. Para mí este tema de unir lo espiritual con lo genético es fantástico, puesto que estoy regenerando mis células y las de mi descendencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotras, las mujeres? Es unir lo espiritual con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo ando con el alma por un lado, con el espíritu por el otro, con la mente por el otro. Y yo ando desalineada, desorganizada. Tengo siete cuerpos y todos están embolatados y perdidos. Cada cuerpo hace lo que le da la gana. ¿Usted sabía eso? Y la lucha es espiritual porque hay una lucha para que este cuerpo siga haciendo este desorden que es. Y hay otra lucha que es para que usted alinee sus siete espíritus, sus siete, perdón, sus siete cuerpos. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Tomar una decisión. ¿Usted quiere vivir la vida como un infierno o usted quiere vivir la vida como un cielo? El camino está. Usted elige. Es una decisión, muchachas, que yo tengo que ganarle a esa batalla espiritual. ¿Es complejo? Sí, sí es complejo. Porque si es una lucha espiritual, son espíritus malignos porque la lucha no es contra huesos, contra carne, sino contra espíritus malignos. Y entonces resulta que el espíritu está viviendo en mi cuerpo y yo no tengo fuerza de voluntad. Y entonces yo necesito aprender a tener esa fuerza de voluntad. ¿Y yo para qué lo quiero? Porque mi descendencia, mis células se regeneran dependiendo de los pensamientos. Cada pensamiento que yo emito genera una frecuencia. No se les olvide. Cada pensamiento que yo emito genera una frecuencia. Y los pensamientos usted no los ve. ¿Usted ve mis pensamientos, Ana María? Nadie sabe lo que yo pienso. Nadie. Y usted sabía que un pensamiento es un espíritu. Porque los espíritus nadie los ve. Entonces hay espíritus, los pensamientos son espíritus. ¿Ustedes sabían eso, muchachas? Víganme la verdad. Ustedes sabían. Por aquí me están escribiendo. Me escriben por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué se hizo? Chisme de película, eso. Sí, 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 sí. Me gusta. Bueno. Vamos a leer. Y, ¿qué se me hizo lo que yo estaba leyendo? ¿Ve? Se me perdió. Muchachas. Ok, ya, ya lo encontré. Para mí este tema de unir lo espiritual con lo genético es fantástico, puesto que estoy regenerando mis células y las de mi descendencia. Es un verdadero milagro. Por lo cual, he decidido. Es una decisión. ¿Quién toma las decisiones en esta casa? ¿Quién toma las decisiones en este cuerpo? ¿Quién toma las decisiones de mi vida? ¿Quién las toma? Es que yo necesito tomarle el control. Yo necesito tomar las riendas de mi vida. Yo necesito asumir la responsabilidad de mi cuerpo. En mi cuerpo viven espíritus malignos y espíritus benignos. Cual quiero, cual elijo.